Hola, buenos días, aquí estamos iniciando el cafecito, nuestro primer invitado es el licenciado Ulises Rodríguez, diputado del PRM, ha estado activo tratando de estar en el Congreso con los problemas que se han originado en torno a la instalación, al edificio del Congreso, la militarización, la cantidad de policías, bueno, todo eso. Vamos a... ¡Ah, caramba! Entonces, sobre ese tema vamos a hablar con Ulises Rodríguez, que además es dirigente del PRM, además tiene aspiraciones a candidato senatorial para la provincia de Santiago, por su partido y sus aliados, de manera que ahí las cosas estarán de lo más competitivas, porque se ha hablado de... ¿Qué? Está reservada esa candidatura. ¿Quién dijo, oiga, esto está reservada? Está reservada, señor. No, venga, chica, con el aroma y el sabor inconfundible, ¿qué es lo que está reservada? ¿Para qué? Está reservada para mí. ¿Para Ulises está reservada? Está reservada. Porque no está en la alianza. No está, no está. El partido se la ha reservado. Muchas gracias. No, hombre, no. No habrá convención, es lo que quiere decir eso. Pero hay otro método. Buenos días, ama, gracias. Otro método, Tony, está en las encuestas. El método que sea, dice Ulises, que se lo lleva. Ah, es que él es el que marquen las encuestas. Claro. Mucho, pero por mucho. Se supone que las encuestas, entonces, en el PRM serán las determinantes para esos casos que están reservados. Sí, sí, es lo más lógico. O si no es para una alianza, como supone que sea la alcaldía. No, las de las alianzas están claras y deben de ser identificadas y así lo establece la ley. ¿Cómo que se supone que la alcaldía va con una alianza? Eh, no está, está reservada la alcaldía. La solicitó el Partido Reformista en el proceso de alianza, pero todavía no se ha llegado a ninguna conclusión. ¿Y el Partido Reformista tiene un candidato ahí suficientemente competitivo como para buscar esa posición? Bueno, lo que he escuchado es que le tienen a Papito Cruz, que es el candidato que tiene. Para hacerle daño al que se fue, para enviarle un mensaje al que se fue. ¿Cuál es el mensaje al que se fue? ¿Cuál fue el que se fue? ¿Cuál fue? ¿Cuál se fue? Que dejó su silla. Ajá, eso para José Enrique Sueña, tú dices. Eso parece que también lo ha aplicado Dominicano por el cambio. Ajá. Sí, porque en el proceso de alianza con nosotros tienen a, eh, tenían anteriormente a Tupete, ¿verdad? Y este muchacho que es socio de Guillermo, la oficina estrella de Tupete. Sí, Tupete. Pero ahora, como él se juramentó en el PRM, primero, antes de concluir todo esto, entonces ellos pusieron otro aliado ahora, que es Mateo Espaillat, según escuché. Que están pidiendo la reserva de esa candidatura. Que fue algo parecido a lo que Tony señala, ¿verdad? Y Tupete va a tener que ir a contar votos al PRM ahora. Bueno. Y la suerte de Santiago Oeste, ¿cómo quedó? Santiago Oeste se envió a primarias, porque tenemos buenos candidatos que están aspirando, hay varios, y lo más sano para nosotros es enviarlo a primarias. A primarias solo van a ir el PLD y el PRM. Sí. Bueno, es lo que conozco, no he visto que los demás, porque ustedes saben que eso depende de la militancia. No, no, pero eso es lo que yo tengo. Hay cuatro partidos que harán primarias. Sí, hay otros que aprobaron un modelo de primaria, pero... ¿Cuáles son los otros partidos? Hay cuatro, pero todos de manera limitada. Hay cuatro, pero ¿cuáles son los otros dos? De PRM y de PRM y de cuáles son los otros. Entonces buscarle esos datos para completar esa información. Hasta donde yo sé, tengo dos. Incluso hay un instructivo de la Junta Central Electoral y solo presenta dos partidos. No lo cita por nombre, sino porque es un instructivo. Es muy difícil para los otros partidos. Han alegado que no tienen dinero para hacer primarias. Además de eso, hay lugares donde vamos a estar claros, ni siquiera tienen un representante. Claro. Entonces, ¿cómo van a hacer una primaria? Hay esta ley que yo la critiqué en un sentido, por una parte, en lo que respecta a la... O sea, más bien, la ley es buena, la 18-33, igual que la 33-18 y la de garantías electorales. Pero tienen sus cosas buenas y es que van a obligar a que los partidos también emergentes o minoritarios pues vayan sincerizando el tema de su militancia y su participación en los procesos electorales. Ulises, háblanos de los sucesos en torno al edificio del Congreso Nacional. ¿Qué realmente sucedió? Todo comenzó el martes, ¿verdad? Sí, el lunes. El lunes. Todo comenzó este lunes con una situación que se dio donde unos legisladores, en este caso la mayoría de la corriente en el PLD de Leónel Fernández. Pero hay quienes dicen que fue una... Fue algo doble. Un drama que hubo ahí de parte de un legislador. Yo creo que no, no. Hay imágenes que presentaron que eso es lo que parece. En el caso, luego de Jerry Meran, es una persona honesta, es un legislador bueno. ¿Y esa silla de ruedas? ¿Dónde salió tan rápido? Apareció rápido. Una silla de ruedas en el centro de los héroes aparece ahí para... El Congreso, ¿verdad? Hermano, mire, eso da drama por todos los lados. No, pero la verdad es que ellos fueron objeto de una agresión muy fuerte, una represión de parte de los mismos policías que cubrieron la fuente. Eso está claro. Ahora bien, quizás las estrategias, dicen algunos que era provocar la situación. Se vio, se vio. Porque en el entorno lo que se vio allí, el significado, fue algo bastante poco común. Porque estamos acostumbrados a ver que mucha gente va al Congreso a protestar. Y eso sucedió y se da siempre. Eran unos ciudadanos que estaban allí instalando un campamento. Ajá, explica. Los legisladores, en este caso de la corriente de Leónel, fueron a recibirlo y a darle apoyo. Pero los policías tenían instrucciones de impedir que se instalara el campamento. Pero es lo lógico. Entonces, aparte de eso, había un show artístico, según nos comentaron, en los que Johnny Ventura y un grupo de artistas habían solicitado los permisos, frente al ayuntamiento, que está ahí mismo. Bueno, el asunto es que ahí se armó ese lío. Johnny Ventura es del grupo Entrento. Sí. Y el dolor ha pasado, Johnny Ventura, ahí en ese tipo de situaciones. Bien, pero la verdad es que lo que se dio allí fue perroso. ¿Es el PLMista o PLD? Él está en el PLD. Él está con Leónel. Él está en el PLD, con Leónel, específicamente. Pero ese espectáculo fue muy triste en el Congreso, ver legisladores, algunos ciudadanos, mucha gente, hay bombas, agresiones. Y definitivamente que en el caso de Henry Merán puedo decir que sí, que fue afectado y que vamos a esperar, pero todavía no se pudo integrar a las sesiones. Todavía. Ayer no... O sea, esos gases y lacrimas no lo han afectado. Puede ser, que eso debe ser que hace mucho daño. Sí, porque se ve una imagen en la que un grupo de legisladores arropan a un agente policial. Sí. Los rodean. Sí, porque es que la verdad es que también ellos tenían instrucciones. Los pobres militares que estaban ahí, los policías, yo digo, no tienen la culpa. Los pobres militares. Sí, porque ellos sufren igual que tú. No tenían la culpa de ser agresivos. No, es que a ellos también le dieron órdenes superiores. No, agresivos no. ¿Entiendes? De reprimir. Por eso yo rechazo el hecho, pero hay que ver quiénes fueron, verdad, los que los enviaron. Hay que ver el amo, cuál fue el amo. Sí, pero hay que ver también cuál era la actitud de los legisladores. Es que no hubo ahí agresión, o sea, no se justifica la acción policíaco-militar. Hoy sí, los legisladores querían entrar a la fuerza, al mismo edificio, juntamente con otros. No, porque ellos salieron a apoyar y a recibir a esos ciudadanos que estaban ahí. Ellos estaban en una labor de representación. Ciudadanos que defensen la Constitución. En eso que estaban ahí, sí. Yo no te voy a decir, porque quiero también ser claro, no te voy a decir que hay un grupo de motoconchos que estaban ahí en otros días, que los respeto mucho. Están estudiando Derecho Constitucional, están preocupados por la materia. ¡Qué paisote! ¡Vamos a los todos! Eso es lo de botello, lo que yo voy a decir. Estamos en la hora de botellos. Aclaro el dato, dos partidos irán a primaria. Digo, el cafecito. Bien, estamos con Ulises Rodríguez, diputado del PRM. ¿Ustedes no sesionan los jueves? A veces, eso depende, si hay algo especial. Generalmente se convoca para sesión martes y miércoles. Ustedes trabajan dos días a la semana. Aunque esta semana, por los problemas que hubo, no, estuvimos convocados a sesión martes y miércoles. Lo que sucede es que el grupo, la bancada del PLD está dividida. ¿Sabe que tiene dos voceros? El vocero del danilismo y el vocero de Leonel, que es Henry Merán, el que tuvo esta semana afectado por las bombas y los gases. Ulises, la más reciente ley que ustedes han aprobado. Perdóname, Tony, quería decirle que no se pudo sesionar este martes, porque se retiró la parte de Leonel, los diputados que siguen la línea de Leonel, en rechazo a las acciones que se dieron en su contra, según ellos alegan en el Congreso. Entonces, nosotros, los del PRM, nos mantuvimos también en rechazo a la presencia militar, policía comilitar en el entorno, muy fuerte, alrededor de 2.500 policías y militares. Y eso impidió que se sesionara el martes. Ayer, miércoles, nosotros nos quedamos, pero también reiteramos en una rueda de prensa con el presidente del partido, con Paliza, que nos visitó ayer y un grupo de dirigentes del partido, de la dirección ejecutiva y del bloque. Rechazamos la presencia y pedimos que nos retiraran el cerco militar, o policía comilitar, perdón. Y entonces nos fuimos y anunciamos que no íbamos a votar, que no íbamos a mantener en el Congreso, pero que íbamos a, no íbamos a tener de votar. El grupo de Leonel hizo lo mismo y eso ayer provocó que no se sesionara en la Cámara de Diputados. La más reciente ley que ustedes han aprobado es la que prohíbe la exposición de cadáveres a través de las redes sociales y a través de medios, así también de personas que han estado accidentados, con contusiones, con heridas. ¿Qué sanciones trae esa ley para que sea lo suficientemente fuerte para que la gente se abstenga de estar divulgando cosas que lo que hacen es daño emocional a la población? Cierto, cierto. Eso viene motivado. Y que afecta la dignidad de las láctimas. Pero la ley fue aprobada ya. Y promulgada. Una de promulgada. Por ejemplo, yo ayer vi un accidente de una persona, un homosexual, aparentemente, vestido de mujer, pero se veía el cadáver en el piso y se veía con su... Ya eso es violatorio a la ley. Exactamente. Justamente de eso de que se trata. Los legisladores proponentes de esta ley, donde se discutió bastante esto allá, se motivó en eso, basado en eso. Aunque eso lo prohíbe la Constitución de la República. Lo prohíbe, pero la ley es más específica. No, la Constitución no prohíbe. La Constitución reconoce el derecho a la dignidad, el derecho al honor. Es el principio. Que se atenta cuando se presentan esos casos. Es el principio. Ahora la ley, que es como... ¿Cuáles son las sanciones? Sí, yo no vi, o sea, no tengo en detalle cuáles son las sanciones, porque la ley, yo no soy proponente de la ley. Yo estuve muy atento. Sí, pero sabes que a veces uno está atento a otras comisiones. En el caso mío, yo estaba recibiendo una comisión en Nutricomercio cuando se conoció finalmente la ley. No estaba en el hemiciclo. Sin embargo, sí participé en algunas discusiones. Y lo que se busca con esta ley, justamente, es preservar la dignidad de la persona. Hay gente que cogen una cámara, un lente y una persona herida en un hospital. O en la carretera. O en la carretera, donde quiera. A veces poco falta para que le entren el lente de la cámara dentro del cuerpo, de sí mismo. Y lo ponen y lo presentan ante la opinión pública en situaciones donde le violan su intimidad, la privacidad. Y eso, de alguna manera, afecta mucho a las personas. Aquí se citó el caso. Yo recuerdo en los debates donde una persona decía que un amigo, un joven, vio el cadáver de su madre en unos instantes. Sí, lo vio en televisión, en una situación denigrante. Y no sabía que era ella, que se había sedentado. Y en unos minutos, eso estaba circulando. Y vio y está... Él se enteró por las redes de la muerte de su madre. Y eso lo ha marcado de por vida porque fue chocante. O sea, no hubo filtro. Y lo que se busca es que haya un filtro en esto para que se respete la dignidad humana. Pero lo bueno es conocer, porque yo vi la publicación de la ley, pero... No habla de sanciones. No he visto los detalles. No habla de sanciones. Sí, la ley... Lo que se ha publicado hasta hoy. Lo que es bueno es decirle a la audiencia que cuando usted envía algo por una red cualquiera, usted va a la fiscalía que tiene un departamento especializado y se determina el origen de esa imagen. O sea, para que no se jueguen con eso, para que no pasen un susto o no pasen tres o cuatro meses en prisión. Porque yo me imagino que la sanción debe ser dos o tres meses en prisión. Y que el que reenvía se hace cómplice. Y el que reenvía se hace cómplice. Pero el que va peor es el que origine la fotografía. Pero vamos a revisar y yo me comprometo también. El que origine la publicación. La voy a solicitar y se la voy a enviar. Porque es importante conocer, sobre todo ustedes también que están en los medios y todo el mundo, porque hoy todo el mundo sube fotos y las reenvía a las redes sociales. Yo nada más envío fotos de árboles bonitos, de paisajes. Ay, que es importante. Soy ecologista. Yo soy ambientalista. Pues mire, vaya por ahí, por la carretera hacia Tamboril, La Peña. Hay un árbol muy bonito ahí que tiene más de mil años. Esa foto yo la tomo y la envío. Mil y pico de años. El propósito se cayó ahí en Aibar. Es una ceiba. En Aibar, un flamboyán enorme que tenían ahí se cayó la semana pasada, me parece. Y entonces Aibar, el dueño, me dijo antes de ayer que iban a sembrar dos árboles en vez de uno, ya grandes. No adultos, pero bastante grandes. Para tratar de reponer lo que se perdió. Reponer la caída de ese árbol gigante que era la delicia de los clientes de Aibar. Ese árbol que yo le digo acá es el que se conoce de mayor edad en esta zona del país. El árbol de La Peña. Hicieron un reconocimiento. Se le declaró como un patrimonio, ¿verdad?, ecológico. ¿Y tiene cuántos años se estima? Más de mil. Dice, está certificado en la placa de que tiene más de mil. Ese era el nido de Tomás Hernández Franco para inspirarse en Tamboril. Y después llegó esa poesía a Francia. Vaya madre. Y se destacó internacionalmente. Vamos a los mensajes. Estamos en el cafecito. No se muevan. Mira, así se dice tú siempre. Ulises, entremos entonces, dejamos ya lo del Congreso, ¿verdad? Y eso está claro. Entremos a tus aspiraciones ya públicas. Tú aspiras a ser escogido como candidato a la senaduría por el PRM y aliados para la provincia de Santiago. Correcto. Tú entiendes que se va a escoger, porque se ha reservado, el partido se ha reservado la plaza, ¿verdad? Tú entiendes que se va a escoger el candidato por encuesta, que es lógico. Sí, es lo que queda, porque las reservas tienen dos lecturas, o hay cosas, o motivaciones, vamos a decir. Una reserva se hace cuando un partido aliado la solicita, o cuando el partido, la reserva para el mismo partido, cuando considera que es una plaza importante y que requiere un trato especial, como es el caso de Santiago. De todas maneras, cuando hay más de un aspirante, en el caso de aquí, somos tres. Entonces, está Iván Hernández, está Rivera y es un servidor. El doctor Daniel Rivera. Sí. Y el licenciado Ulises Rodríguez. Sí, sí. Y el ingeniero Iván. ¿Cómo que dijo Rivera así como Iván Hernández? No, porque no hablo de título. Yo puedo decir que yo estudié ingeniería también civil. Puedo decir que yo estudié de Derecho hace poco y me gradué y que estudié idiomas. No sé qué, políclota, no sé qué cosas podríamos decir. Pero no pasa de licenciado. Pero quiero decirles que somos tres y son buenos, son personas buenas, que yo respeto mucho, eso debo reconocerlo. Pero la verdad es que en las encuestas yo tengo una ventaja bastante cómoda. Y el único mecanismo que nos queda, si está reservada la posición, es el de las encuestas. Pero es que es lógico, tú tienes muchos años ya como diputado, como dirigente del partido, tú tienes más tiempo que ellos. Y aclaro que no es solamente, claro, y no solo a lo interno, sino que ya me pone a competir. Sin yo haber hecho ningún lanzamiento, porque a usted debo decirle que yo lo que he hecho es anunciarlo. No he hecho lanzamiento, no estoy haciendo promoción, publicidad en Instagram, no he cambiado mi estado en las redes sociales, que lo voy a hacer en los próximos días. Es decir que yo prefería que fuera así, para yo saber cómo estaba y ver desde qué punto podíamos partir. Porque la gente se engaña, a mí no me gustan las burbujas, a mí me gusta vivir en la realidad. Y esa es mi realidad. Entonces, ¿qué va a pasar con la candidatura presidencial del PRM? ¿Va a haber inscripción? ¿Habrá primarias para elegir al candidato a la presidencia? Claro, el PRM aprobó primarias. Y eso es lo que se va a hacer, como se ha hecho hasta ahora, para elegir las autoridades. Hemos tenido buena experiencia nosotros en lo que respecta a las convenciones internas. Elegimos a Paliza y a Carolina, y con ello a todos los demás dirigentes nacionales y de los organismos municipales, también los provinciales. También ahora, recientemente, tuvimos una convención muy interesante. Es decir, hasta los frentes de masa, aquí en Santiago a todos los abogados, lo definimos por convención nosotros, por primaria. Pero ahora lo que nos toca es esta gran convención para elegir los candidatos a todos los cargos electivos que van a primaria y, sobre todo, la presidencia de la República. El candidato presidencial, que son más de dos, está Luis Abinader, está Apolito Mejía, Wellington Arnott, y hay otros más que aspiran. ¿Eso van a primaria? Eso van a primaria, sí. Y es de los más interesantes, se está hablando, se han hecho propuestas de que se busque un acuerdo, una salida, quizá con las encuestas. Hay conversaciones, pero yo soy muy respetuoso de los procesos democráticos. Y lo más democrático, lo más sano, y lo digo por mí, porque si no, yo no fuera ni diputado hoy, ni hubiera sido presidente del partido, como lo fui en el pasado. Fueron esos procesos democráticos, primarias, y las convenciones que permitieron que la mayoría se expresara, y a mí me permitieron ser diputado, ser presidente del partido, y hoy mismo también estar en el Congreso Nacional. Es decir que yo creo... Y aspirar a la Senaduría. Y aspirar a la Senaduría, que después de un tiempo ya en el Congreso, de ser legislador, creo que ha hecho un trabajo que la población así lo expresa, en las mediciones que se hacen. Después de una buena valoración, lo que nos toca es ir al Senado para representar a Santiago en el Senado de la República. ¿Y usted cree que puede pelear contra Valentín? Oh, pero si no estuviera seguro, totalmente convencido, me quedaría tranquilo como diputado. Yo salgo bien valorado como diputado. De los diputados de Santiago, yo estoy en un lugar privilegiado en la preferencia. Y quiero ser modesto, porque no me gusta decir, usar términos de aquellos que publican cosas, que el más votado, o no, no. Yo tengo una valoración lo suficientemente buena como para presentarme una vez más y salir con una alta votación electo diputado. ¿La posición a la alcaldía de Santiago está reservada? Está reservada, sí. Pero todavía no se ha tomado ninguna decisión. Pero la pidió el Partido Reformista. Gracias a Ulises Rodríguez por estar con nosotros. Es diputado del Partido Revolucionario Moderno, es dirigente nacional de ese partido y aspira a ser escogido como el candidato a la Senaduría de la provincia por su organización y las demás que van a ir aliadas al PRM. Vamos a los mensajes para la parte final del cafecito de hoy. ¿Cuándo?